¡Muy buenas noches a todos! Bueno, la valoración es que estoy súper feliz y ahora intentaré hablar con calma del partido. Bueno, hemos empezado jugando a un ritmo muy temeroso, hemos empezado jugando a un ritmo un tanto contemplativo, un tanto a ver qué pasaba, esperando que alguno de nuestros compañeros sacase la cabeza y nos llevase en volandas, pero eso no es así. Necesitamos dar un paso en defensa en colectivo, un paso en defensa en lo individual y no lo hemos hecho en tres cuartas partes del partido. Pero el equipo tiene mimbres para salir de esos problemas que nos genera la ansiedad de estar en la clasificación donde estamos. Esa ansiedad por querer solucionar las cosas lo antes posible, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, pero ha habido un acto de fe absoluta y de creer en nuestras posibilidades. Creo que el equipo lo que debe pensar hoy es que deben creer en ellos mismos, como siempre suelo decir. Aquí digo prácticamente lo mismo que en el vestuario, a ellos solo les he dicho que crean en ellos mismos, porque recuperar 15 puntos a Palma con el equipo que tiene, de acuerdo que tenían bajas y eso igual nos ha hecho pensar que lo íbamos a conseguir antes de tiempo, pero hemos conseguido creer, hemos conseguido hacerles dudar, hemos conseguido algo maravilloso que es ver el multiuso como está hoy. De verdad que muchísimas gracias a la afición, porque más allá de defender el bloqueo de una manera, defender en zona o defender como sea, ellos son los que nos han llevado en volandas a ganar el partido. Así que mil gracias a la afición porque esta victoria es suya. ¿A ti también te da la sensación de que a pesar de ir perdiendo la torre, parecía que sigo perdiendo la torre? Sí, eso es algo generalizado en el equipo. El equipo tiene una losa encima brutal, que son los 16 equipos que hay por delante, y hoy se han quitado esa losa. Lo que en siete partidos atrás eran ocho puntos y perder un partido, hoy han sido 15 y le han dado una patada esa losa. Esto les tiene que hacer creer en ellos. Ellos son grandes jugadores, tenemos una plantilla sensacional y hoy se han quitado una losa encima que espero que ellos sean capaces de entenderla. Y, como bien te digo, es lo que les he dicho en el vestuario. Le preguntaba antes al capitán, ¿cuál era la diferencia de este partido y los anteriores? ¿Qué es la única diferencia que hoy se ha ganado? Porque habéis trabajado, no sé si tú piensas lo mismo. Bueno, Luis es un tío inteligente. Bueno, creo que hoy ha habido más diferencias que en otros partidos. Creo que hoy el equipo no ha hecho un gran partido, eso lo ha visto todo el mundo, pero sí ha creído en sus posibilidades. Y cuando hemos visto que dábamos un pasito al frente y el rival ha dado un paso atrás, hemos dado dos y el rival ha dado tres para atrás, ha sido cuando ellos ya han visto que esto podía pasar. Y han elegido muy bien las situaciones, han elegido muy bien a los jugadores y hemos dado un paso al frente importante para ellos, para que ellos crean de verdad. Pero sí, bueno, es verdad que la diferencia que hemos ganado, pero Luis estará también con las pulsaciones a 200 seguro. Pero sí, sí ha habido diferencias considerables por esa losa que pienso que teníamos y que no éramos capaces de apartarla. Ahora al menos la hemos movido un poco, o hoy por lo menos en el partido la hemos apartado del todo. ¿Esto es un empujón también para los partidos que vienen ahora, que en menos de diez días, contando con este partido? Sí, esto es, hablando en términos de ciclismo, esto es nuestro particular Tourmalet. Hoy era vital, pero es que el miércoles es vital en Prat y el domingo es vital contra Bilbao. Pero desde luego que el conseguir la victoria hoy de la manera que se ha conseguido, sin realizar un grandísimo juego en 31 minutos, es lo que nos va a dar ese empujoncito para ir a Prat con las armas bien preparadas, testísticamente hablando, desde luego, y con la firme convicción de que vamos en el buen camino. ¿Crees que el equipo de la represa dependencia depende del tiro de tres puntos? Sí, sí, creo que hoy igual la inercia del partido del Betis nos ha llevado a querer volver a sacar puntos únicamente desde la línea de tres. Y hoy hemos hecho cosas que no estábamos haciendo mal en los últimos dos partidos y es intentar coger atajos con el triple. Y hoy hemos vuelto a intentar coger atajos con el triple. Ellos saben que a mí no me importa que tiren un día 35 triples, pero ese triple debe venir de algo. Y hoy no venían de algo, hoy no venían de generar ventajas, de generar situaciones de dos contra uno ofensivas. Hoy venían de situaciones muy individuales y claro, esos son triples de bajo porcentaje o triples de últimos segundos que al final, por mucha calidad que tengas, te estás metiendo una presión añadida a la que ya traemos. Entonces, si lo hipotecamos todo a tirar un triple tras bote allí, es muy difícil, vamos a meter alguno, sin duda. Pero no podemos vivir de eso y eso el equipo lo debe saber. Y esas cosas intentaremos arreglarlas mañana mismo, cuando hagamos el postpartido, desde luego. ¿Y la verdad es que no se haya completado la noche con una derrota de los departamentos? Sí, bueno, pero es que hay quien tiene que ganar. Si hubiese ganado a la Berry diríamos Canoe y tal. Si hubiese ganado a Canoe, pues en ese sentido la gente juega para ganar. Yo, aparte de las cablas que uno hace habitualmente, necesitas ganar. Es que si no ganas tú, que más da lo que hagan los demás. No podemos estar dependiendo, igual que el triple, de que los demás fallen y no ganen. Bueno, la gente está apretando mucho. Y eso es una de las cosas que le he dicho del descanso a los jugadores. Es que no parece que nosotros no estemos jugando la vida en estos 20 minutos. Parece que los que se estaban jugando la vida eran los de Palma. Y bueno, parece ser que en algún momento ha llegado. ¿Esto había ocurrido el resultado en el descanso? No, no, no. Yo creo que eso todavía… No debemos ni quiero. Ya te digo, yo… Algunos de mis directivos decían que si ganamos nueve victorias nos metemos en play-off, ¿no? Entonces yo solo pienso en ganar. Y yo estoy seguro que si nosotros ganamos nuestros partidos, los vamos a salvar. Y desde luego vuelvo a repetir. Con la afición que tenemos en Cáceres, que hoy lo ha demostrado maravillosamente, creo que lo vamos a conseguir, sin duda. Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. Voy en boats, unidos, cond adequat buras, gelaba, gelaba. cou places queremos que pongan un equipo donde hack el millá. La Huela. Cáceres. 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 4 peh. 5 peh. que te estiré para el resto